de turismo y de Chihuahua, de Chihuahua y del turismo. Y lo que significa Chihuahua en el turismo. Porque en Chihuahua converge una diversidad, no solamente de espacios en cuanto a geografía, la excelsitud y la majestuosidad del paisaje de Chihuahua en sus valles, en su sierra, llama la atención del visitante extranjero, pero lo marca para el resto de sus días. No hay un visitante que haya pisado estas tierras y que no se haya podido penetrar a la majestuosidad de la sierra de Chihuahua, sus barrancas, sus bosques, que no haya quedado marcado como uno de los principales promotores de esta tierra. Porque el que visita Chihuahua y sus barrancas visita una de las maravillas extraordinarias de una geografía agreste, pero excelsa. Además, este es un territorio lleno de historia, lugares, sitios históricos, pasajes fundamentales en la construcción de la república, en la independencia, en la reforma, en la revolución. Chihuahua tiene edificios históricos, casonas que fueron aquí, sedes nacionales de la república. No se diga el peregrinar de Juárez en nuestro estado. Porque si en algún estado estuvo el presidente Juárez despachando por largo tiempo, pues fue ni más ni menos que en el estado de Chihuahua. Aquí el presidente Juárez en esta capital estuvo cerca de dos años, si no es que más. en este momento, que fue el presidente Juárez